¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos de nuevo a... A Mojigato Gamer, a el primer vídeo del regreso, Silent Hill Uncoming Y quiero hablarnos de un pequeño tema, bueno aparte de que ya estoy en mi casa Como se puede comprobar, esta ya es una casa donde grababa siempre, es distinta Estoy grabando, igual que notáis un cambio, un poquito a peor Y tranquilos que esto no va a ser para siempre, solamente va a ser temporal Y es que estoy grabando, seguramente yo lo haya subido porque aún no he subido el setup Que tengo pensado subir un setup de la casa Y aún no lo he hecho, o sea estoy grabando este vídeo ahora que puedo Y estoy grabando aquí con un pedazo de pantallón, aquí gigantesco ¿Ves? Ahí tengo aquí la mesa preparada y tengo otra pequeña pantalla que es la de antes Y demás, ¿y qué pasa? Pues que este pantallón que es un televisor antiguo Lo estoy utilizando como monitor y tiene menos calidad que el pequeño El que usaba antes tiene mucha más calidad que el televisor Y por eso igual se nota un poquito más, se va un poco más cerdo Espero que no, igual no se nota nada, pero bueno Tranquilos que solamente es temporal, cambiaré a la otra Solo quería probarla a ver que tal se veía Pero no sé, no me estaba convenciendo mucho Pero bueno, lo cambiaré Y lo demás, estoy completamente encantadísimo de volver a vosotros Con muchísimas ganas, con muchísima power Y este Silent Hill que también le tenía muchas ganas Y es que también hace muy tiempo que no jugaba Silent Hill Y de hecho, me di cuenta que en el capítulo anterior no guardamos la partida Con lo que he tenido que hacer otra vez lo del cementerio entero Bueno, entero no, perdona, desde donde grabamos el capítulo anterior Eso ya ha sido un poco risas, pero bueno Y lo que he sido risas de verdad es que me he dado cuenta De que aquí donde nos dan la pistola, el arma Este pedazo de chiflado Si nos vamos dentro ¡Tara! Para guardar, tócate las pelotas Pues aquí tenemos, ya he guardado Ya me he pasado todo lo de anterior Esto no se está muy bien Ya he guardado He conseguido la pistola, además Tenemos que ir Espera, aquí ya no me acuerdo ¿Qué tengo que hacer en el diario? Vamos a no ser donde estoy nervioso El número de... Está escrito en la palaca de rayos X What the fuck Creo que era algo como que... Esa persona que vimos cavando en el cementerio Era el alcalde Alcalde de Silent Hill Y creo que teníamos que hablar con él Pero no encontré la forma de dar con él De llegar hasta donde estaba él Por lo que... Aquí hay otra puerta Espera, vamos a... Entrando aquí he visto algunas cosas Por ejemplo, en este frigorífico de aquí He encontrado otra bebida saludable Que bien nos vienen las bebidas saludables Aquí he encontrado más cosas No me acuerdo dónde es... Aquí, mira, mira, mira Que son... Munición para pistola Toma que te abren Perfecto Y aquí hay... Plano de la chatarrería Mira, tenemos plano de la chatarrería Aquí está para guardar Bien, menos mal El zoom Plano de la chatarrería Estamos aquí Podemos salir aquí atrás Que en... Que hay otro... Otra habitación Hay otra pequeña habitación Esta habitación no hemos estado aún No sé qué Vamos a ir ahora mismo Y... Nada más No parece haber nada más Vale Vamos a ir a esta habitación Por ahora iremos con la palanca De... Planca de mano Ahí no hay nada más Hemos explorado todo Hemos explorado todo bien Tenemos que ir... O sea, tengo que utilizar aún este micro Ya sé que dije que me iba a comprar otro micro mucho mejor Y lo pienso hacer Pero por ahora no O sea, tengo una cantidad de gastos Y ir a la casa Tío ha sido... Ha sido brutal A ver qué tenemos en esta habitación Qué grandioso tener eso para guardar ahí, eh Muy grandioso Espera, que no Aquí suena peligro O sea, aquí es... Pero aquí ya hemos pasado ¿Por qué no? Esto lo vimos O sea, se puede pasar por aquí ¿Por qué pondría Chris una basura bajo techo? No, 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 no Interesante Interesting O sea ¿Por qué pondría... Curtis, Curtis Curtis, joder Chris Esta basura bajo techo No lo sé Seguramente en esta basura hay algo importante No se puede abrir nada No, no, no No, no, no No sé, yo no veo nada Vale, ahora Si no recuerdo mal al salir Nos aparece algún bicho, ¿no? Si no es un perro o es algo Y luego al ir afuera Están esos bichos como sin brazos, ¿no? Que escupían Unos cabrones Buah, mal rollete Ahora sí que estoy grabando totalmente de día No será ni las cuatro... Bueno, las cinco menos veinte ¡No! ¡Qué... ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Ladra? ¡Cabrón! ¡Qué susto me ha pegado el hijo de perra! Literalmente hablando Me cago en la hostia Pues juraría que era más difícil eso de matar Ha comido Pero ha comido plomo Además, si la barra es de plomo Literal también Ha comido Ha comido pero bien Vale Nos vamos de aquí Creo que era por aquí, ¿verdad? Y es que ahora no sé qué hacer, tío Porque nos hace falta la llave Creo que nos hacía falta una llave Para ir donde La casa, ¿no? Esa parte, esa habitación de abajo Otra llave Espera Que ahora Ahora viene lo bueno ¿Sabes? Espera, las armas, ¿era? La pistola ¡Wow! ¿Y esto cómo? Bien, 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 bien Vale, perfecto Me gusta Me gusta A ver, tenemos que intentar volver a la casa Quizás O seguimos explorando por aquí Guardar ya hemos guardado Así que vamos a ir Un poquito sin miedo Iba a decir sin miedo Pero estoy acojonado Tío What the fuck Vamos a estar aquí detrás, ¿no? ¿Habéis seguido esa mierda? Vale, vale Ahora, ahora, ahora Esto ya lo vimos Así que igual lo paso, ¿vale? ¿Nos importa, por favor? Ahí ¿Estás ahí? Vale ¡Ahí va, Dios! ¿Cuántas balas necesitas, desgraciado? No me escupas Vale, vale ¿Cómo se recarga ¿La pistola? ¿Estás muerto? No me parece que esté muy muerto, eh La verdad ¡Me cago en la hostia! ¡Dale! ¡Mátalo! Ahora sí, ¿no? Joder Vamos a ir con la pistola Que no me acuerdo cómo se recargaba, ¿verdad? ¿Cómo se recarga? Con la R Mítica R para recargar Vamos a tirar Uy, estos sonidos tan heavy, chaval Por aquí nos encontramos A la muchacha esta Que se cae De la silla Donde estaba colgando Aquí estaba ¿Qué suena por ahí, tronco? ¡Eh! Es un dibujo Tengo un dibujo De Slender Tengo un dibujo de Slender ¡Eh! ¡Uh! ¡Munición! Esto no estaba antes Yo diría que no Vale, esto no me gusta Solamente Creo que solamente la música, ¿vale? Lo que está sonando tan Tan chungamente Oigo perritos, tío Perros no No me gustan los perros Igual ahora tenemos que regresar ¡No! ¡Oh! ¡Qué hostia! ¡No! Ya está, ¿no? Vale Dos balas los perros ¡Me gusta! Eso me ha gustado mucho La pistola mete Mete mucho, ¿eh? Me gusta Eh... Por aquí dijimos que no se podía entrar ¿Verdad? Esta mensajería es la que trabaja mi padre Papá Perdona Papá Nada No se puede entrar Eh... Rollairen Relorin ¿Cómo es? Rollairen Rel... Reload Reload Casi Casi preferiría matar a los perros con la palanca Si pongo esto se pone el juego en pausa Yo diría que sí, ¿no? Voy a besmear porque creo Que esas balas ahí no estaban antes Y si es así, pues creo que ahora hay objetos nuevos por el suelo Y eso estaría genial La verdad La hostia Que soniditos Majos Que soniditos Eh... Que ha sido esa sombra De Grey Vale Por aquí no se puede ir Vale, efectivamente Eh... Tenemos que volver al cementerio Solamente uno, ¿no? Ven aquí, chuchi ¡Ay, mi chuchi! ¡Ay, mi chuchi! ¡Ay, mi chuchi! ¡Ay, mi chuchi! Yo, si estuviese dentro del juego También me quedaría igual de a gusto, eh Buah, qué asco me dan estos perros Vale, aquí También dijimos que no había nada Este contenedor huele a muerto Buah, aquí fácilmente podría salir algún bicho No, 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 no Vale, entonces ahora seguramente esté el alcalde Se podrá pasar hasta donde el alcalde Aquí colocamos estas dos piezas Que formaban ese... Ese medallón, ¿no? Partido por la mitad Y por aquí creo que no... No estuvimos Joder, con la musiquita, macho ¿Qué opináis? ¿Hago bien en ir sin pistola? ¿Se acercará un boss? Mira, si alguna vez estoy mirando así para abajo No es que me esté mirando la chorra Es que tengo aquí el... El contador Del tiempo Y vamos bien Vamos muy bien Lo que pasa es que luego Para buscar Eh... Otro sitio donde guardar Pues... ¡Hombre! ¡Ay! Venga, ven aquí ¡Toma! ¡Woo! Soy militar O era O no sé si lo soy Vale Nueve balas Se comen estos cabrones ¿En serio? La madre Ya me pueden dar munición aquí a lo loco O lo vamos a pasar muy mal Amigos Muy mal Luego también Menos mal que... Que los objetos Eh... Resaltan, ¿no? Como que brillan Cuando hay objetos, brilla Y los ves fácilmente Si no, sería esto la hostia Vale, era por aquí Creo que por aquí llegamos hasta donde el alcalde Pero no me acuerdo bien Es que hace tiempo, tío Bueno, hace tiempo no He jugado hace poco Pero no me acuerdo donde estaba el alcalde Por aquí ¿Qué te vi? Esto es... Una bombilla Vale Eh... Solo ocho balas, tío Tengo, nada más Como para encontrarme ahora un boss ¿Sabes? Con ocho balas Y esta mierda No No le he estado ni una Ya te han dado Ya te han dado Atontado Buah, este combo es la hostia para los perros, eh Los matas, eh De... Es... Rápido, rápido Eh... Fuerte Y los dejas tumbados Eh, esto estaba yo en tantas Y luego con otro fuerte Los destrozas Vale, por aquí venías Ah... Ah, mía, está cerrado O sea, es por aquí por... Pelotas Por cuchones Vale, por aquí sí que no hemos estado antes Vamos a encender aquí la luz Ah, si no hay... No se puede ir ¿Se puede? Eh... ¿Qué cojones? No se puede ir, ¿no? ¿What? Me estoy quedando muy roto No hemos venido por aquí No se puede salir ahora Está bloqueado O sea, solo tenemos... Eh... Ah, mira, 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 mira Joder, qué tonto estoy Vale, lo único Es que, claro Eh... Hemos pasado por aquí solamente para coger una pistola O sea, no tenemos ni más llaves Ni... No No, 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 no Estoy jodidísimo Estoy muy jodido ¿Puede entrar hasta aquí? Ah, sí que puede Vale Mierda Sí que puede entrar Sí que puede Con ocho balas tendré suficiente Me va a escupir Que es para flipar No sé si hay que dispararle En estas mierdas que tiene ahí No las... No es suficiente No es suficiente Esto que es más rápido No, muere ¡Yuhu! ¡Te jodes! ¡Cabrón! Te... Te has muerto, ¿no? ¿Qué mal lo paso con esta gente? Lo paso muy mal ¿Qué coño ha sido esa mierda? Te han muerto así, ¿no? Vale Eh... Quiero munición No me dan munición Vale, es por aquí No vendría mal munición, ¿eh? Sí, por aquí no Por... Por... Por aquí Eso es Tengo mucha sed Tengo mucha sed Vale, puede... Puede haber perro, ¿eh? Y esto, tío... Esto... Necesitamos algo para cortar esto Necesito un arma para atravesar estos tablones Pero con la pistola no, ¿no? Malo sea Será una sierra eléctrica o algo Un arma Es que... ¿A qué le llamas arma? ¡Sí, señor! Podemos guardar Pero... No, no Vamos 16 16 mins Vale Éxito al guardar Nada Continuamos Pues parece ser que igual me lo he inventado yo Y no había munición O sea, había munición antes No creo Ahora mismo estamos peladicos, peladicos de munición Peladicos, peladicos Porque no sé si esto Estaba haciendo bien En dispararle Aljicho en esas partes ¡Está abierto! Esto estaba cerrado, ¿no? Perros Ahora está abierto Vale, vale, vale O sea, había que venir por aquí Por cojones A ver Y aquí estaba el alcalde ¿Aquí hay algo? No, ¿verdad? ¿Y por aquí? Tampoco Estaba Haciendo hueco para dos tumbas O desenterrándolas No, igual es ¿Las estaba desenterrando? No sé ¡Eh, un puzle! ¡Hay puzles aquí también! ¡Mola! Parece un ataúd de niño Una esteraña cerradura mantiene cerrada Investigar ¡Sí, hay puzles, tío! ¡Mola! ¡Mola en los puzles! Mola los puzles Estos puzles me encantan, tío Esto me recuerda mucho a uno que había de coches De aparcamiento de coches Puto amo Va a estar vivo Era un taudo de niño, ¿no? He dicho, ataudo de niño Tío, no, que no tengo munición, no me jodas ¡Josua! Un reloj Va a haber algo, chaval En el momento que metas la mano Despídete de ella A lo loco Vale, pues no ha pasado nada Un viejo reloj, ¿qué pone? No sé lo que pone No sé lo que pone Tío, gíralo Atontao Perdóname Te perdono Muerto Pues sí que suena el reloj Perdóname No sé lo que pasa Chaval Y no sé lo que stops Esta es la workouts No sé lo que pasa Pero no sientes Venga Venga La ¡No! ¿Y eso? ¡Hey! ¡Josh! ¡Josh! ¡Estás colgado, tío! O sea, por aquí no hay nada Vale, explorar... Desploring... Desploring... Primering... Pero creo que lo vamos a dejar... Bueno, espera, es que vamos 22 minutos. Vamos a explorar un poquito Lo que pasa es que como no he guardado... No hay... Eh, ¿para qué ponéis? ¡Examinar! Silent Hill, ¿cómo demonios he llegado hasta aquí? Pero ¿no estábamos ya en Silent Hill? Claro, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Claro, desde el cementerio hasta aquí, vale, vale Me callo, jeje, me callo Eh... ¿Qué te iba a decir? Como no tengo... Como no encuentro ahora mismo algún sitio para guardar Lo tendré que dejar aquí... Eh, Gran Hotel, qué chulo Ah, mira, aquí se podrá ir... ¡Eh, coño! Es Josh... Tengo que asegurarme de que está bien Necesitaré algo para derribar estas puertas, vale Tiene pinta de que ahora enseguida conseguiremos La herramienta que necesitamos para cortar estos... Esos tablones, ¿no? Que nos hemos encontrado ¡No! ¿Qué dices? ¡Que no tengo munición! ¡Venga, hombre! ¡A tu pueblo! ¿Qué dices, desgraciado? ¡Míralo! Es que encima escupen, ¿sabes? ¿Escupes? ¿No escupes? Tengo que saber cómo... ¿Cómo coño era para... Esquivar los golpes? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Asómate ese culillo! ¡He ido, eh! ¡Hío de puta! ¡Venga, ceabal! ¡Eh, qué! ¡Ay, casi le doy! ¡Mira cómo tiran los huevillos ahí! Ahora te he dado... ¡No, no, no! Estoy pasándolo, estoy pasando fatal Es que cómo se esquiva, cómo se esquiva en este puto juego ¡Cabrón! ¡Que cago en tus tripas! ¡Que no muere nunca, tío! Esto es desesperante, tío ¡Que no tengo munición! ¡Dios! ¡Dale con las... con ganas! ¡Dale con rabia! ¡Dale una patada en los huevos! No, los huevos no, que eso duele ¡Vamos! ¿Nar? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡El juego de los ruiditos! ¡Eh! ¡Ah, de ascender! Tío, dame un lugar para guardar y rima Y... me harás el hombre más feliz del... del mundo de Silent Hill ¡O munición! ¡Con munición también me conformo! Esto va a caer como ahí hay dios en... ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Un hacha! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! Trae... trae pa' aquí Eso ha hundido... El suelo se ha hundido en toda la calle Ni siquiera alcanzo a ver el fondo Y ahí está una mitad de una buena persona El suelo... ¡Tío, coge el hacha! Ahí estás Te ha costado, ¿eh? Hermoso Te ha costado Vale, ahora es cuando se caerá Vale, nos ha caído... ¡Impresionante! ¡Impresionado me hallo! Vamos a ver si hay para guardar en el hotel A no ser que me salga otro bicho y me mate Que es muy probable Voy a quitarme la linterna por si acaso... Dios, qué susto me ha pegado de la luz Me encanta la ambientación, ¿eh? Y dirás, la ambientación, pero si no se ve una mierda Pero no, no, pues está guay Mola... Mola un huevo Te mete, te mete en el... en el lugar, tío Vale, a ver si se puede abrir Necesito encontrar una llave para abrir esta verja, vale Pues la encontraremos en el hotel porque... Más sitios para ir, amigo mío No creo que haya A ver... ¡Eh, lol! Me he pasado el hotel Eh... ¿el hotel? ¿Esto qué es? El banco A ver... Dios estaba aquí Y de aquí se ha ido por aquí, ¿no? Ah, aquí está el hotel Vale, los primeros tablones que vamos a romper Se las pesa... Vale... ¡Toma! ¡Dale, moreno! Coño, claro, esto es un arma Ahora la... esto tiene que ser... La crema Tiene que ser la hostia Eh... vamos a ver si tenemos para guardar aquí en el hotel Y vamos a ver si encontramos a Joshua ¡Josua! Eh... Ahí hay alguien Y el sitio está para... Para caerse, tío Para caerse Joshua... ¡Oh! ¡Cucurrucucu! ¡Coño, mira! ¡Ja, ja, ja! Una bebida saludable ¡Ja, ja, ja! Trae para aquí Para la saca Joshua, te estás portando muy mal ¡Josua! ¡Wait! Dios, que mal rollo de lugar ¡Josua! Bueno, ya son 27 minutos los que... ¡Eh! Aquí hay algo Aquí hay un papiro para leer ¡Paul! Como el alcalde Bar... Bartlett Trabajarán en el atrio esta noche Por favor, asegúrate de dejar las puertas del servicio exteriores abiertas Señor Jones Siguiente Ah, no, ya está ¡Eh! Aquí hay algo que no he visto ¡Uh! ¡Ah, no! Plano de gran hotel Pensaba que era munición ¡Toma! Eh... eh... Sácate un zoom Hemos venido por aquí Aquí hay habitaciones, habitaciones, habitaciones Escaleras hacia arriba Y aquí hay habitación Un pasillo Y un... Gran salón redondo Como mis pelotas Pues... Vamos a... Buscar... Eh... ¡Eh! Aviso El lugar para guardar Aviso Hoy se celebrará una misma... Una misa en honor a Clayton Doyle Doyle En el cementerio de Argento Se solicita la presencia de todos los empleados Puede ser que el alcalde haya... Mmm... He levantado la... He abierto la tumba Desenterrado Eh... La tumba de Clayton Dunlane Porque estaba en el cementerio No sé Lo veremos Siguiente, por favor Vale, esto ya hemos leído Esto también Aquí no hay nada más Ator Podría buscar en habitaciones Coño, estoy cuadrado Se ha movido ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué suena? Creo que voy a ir al principio a las habitaciones a buscar... Joder Eh... El lugar para guardar Eso que suena es que se desprenden... Fragmentos de tierra Venga, no se puede abrir Tampoco Está rota, con lo que creo que no se podrá abrir más adelante tampoco 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 Y aquí hay una última habitación Que tampoco Pues no sé Eh... Buena gente Te lo dejo aquí Y al capítulo siguiente... Avanzaré hasta aquí Hasta... Nos hemos llegado hoy Porque si no... Eh... Esto estaba abierto Vale, este es el hueco del ascensor Tiene pinta, ¿verdad? Saltar a través Uh... Ha molado Buen salto Toques Es una caja de herramientas Parece bastante desordenada Pero quiero que cojas... Llave de mantenimiento Es... Eso mismo, eso mismo Puerta que no se abre Estaba... Cantadísimo No... Ah, pero no... Y si uso aquí... No... A ver... Atontau... No puede colocarse aquí Vale... Y esto se puede hacer algo con esto Devolver... Ha habido un contocircuito en la caja de... Interruptor Vale... Vale... Tenemos llave... Voy a intentar abrir esa última habitación No, tío... Es que no... Vamos a probar el hacha... Si no, pues ya... Hasta luego... Este es rojo... Este es distinto... No tenemos munición... ¿Qué va, tío? Me la juego... No la has dado... ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yay! ¡Casi le doy! ¿Qué? ¿Te vas a llevar un hachazo? ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Te escupirían la oreja si tuvieses... Pero como no tienes oreja... Entonces... Tío... Eh... Creo que lo vamos a dejar aquí... Sin duda porque... Me estoy volviendo loco... Puerta de... Ah, que nos falta ir... Por arriba... Nos falta ir por ahí arriba... Que esto es la... Aquí debe haber otra puerta... De escaleras, ¿verdad? Ah, no... Eran estas las escaleras... Míralas, que majas que son... Pues nada, caballeros... Vamos a dejarlo aquí... Tendré que hacérmelo... Ah, no, que nos falta esta puerta... Nos falta esta puerta... Vale... Voy a dejarlo aquí... No creo que haya para guardar aquí... Justamente aquí... Ya me gustaría... Pero no... No creo que haya... Pues nada... Espero que os haya gustado... Estoy contentos de volver otra vez al canal... Que estoy... Con muchísimas ganas... Con mucho... Muy orgulloso de volver al canal... La verdad... Con mucho... Con muchas ganas... Pero ya lo he dicho un par de veces... Así que... No pasa nada... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado... Por favor... Darle un buen like... Os recuerdo que es el dedito hacia arriba... Y no hacia abajo... Y en el caso de que os haya gustado... Nos veremos... En el siguiente capítulo... Así que nada... Un fuerte abrazo... Y que os den... No sé si quisiera... Te veramos... Gracias por ver el video.